los estudiantes bienvenidos el segundo bachillerato a y b y primero bachillerato a estar aquí acompañándonos bienvenidos también el invitado que está aquí acompañándonos también le damos una bienvenida y gracias por estar acompañándonos en esta casa abierta apoyándoles con su compañía a mis estudiantes voy a compartir unas diapositivas para conversar un poquito casa abierta de emprendimiento y gestión que va a ser presentada por segundo bachillerato a y b bienvenida les les expreso un caluroso abrazo y una bienvenida a esta casa abierta de emprendimiento y gestión en la cual sus compañeros van a exponer unos productos propios de ellos suyos innovadores si esperemos que sea de su agrado futuros emprendedores podemos ser yo siempre lo digo todos nos hacemos con una habilidad y siempre lo he dicho todo el año tenemos una habilidad para desarrollar algo somos muy inteligentes y aquí a futuro yo les puedo ver grandes empresarios con sus propios emprendimientos bienvenidos a esta casa abierta les deseo mucho fuerte y éxitos a toda la comunidad educativa nuestra señora del cisne las normativa señores es lo más importante ingresar con la cámara encendida lo que le estoy solicitando desactivar el micrófono por favor vamos a mantener el respeto es muy importante este valor en estos eventos bueno y en todos los eventos a los cuales nosotros somos partícipes no entonces por favor el respeto no quiero que enciende el micrófono interrumpa utilice pizarrón nada por favor hay que respetar la exposición de sus compañeros es muy importante en nuestro nuestro título de la casa abierta se llama creatividad innovación y emprendimiento para un futuro empresarial cuál es el objetivo de esta casa abierta incentivar el espíritu emprendedor de los estudiantes de la unidad educativa nuestra señora del cisne en la creación e innovación de productos los cuales son exhibidos considerando la aplicación de técnicas de habilidades de estresas con la finalidad de formar futuros emprendedores futuros empresarios sí bienvenido la casa abierta de emprendimiento y gestión sí por favor encienda cámaras le pido de una manera muy especial a continuación vamos a empezar con la exposición de segundo bachillerato le doy la palabra ariana ariana borja y alisón baybor adelante por favor ya primero que todo muy buenos días compañeros y licenciada y todos los presentes que nos acompañan el día de hoy el segundo de bachillerato tiene el agrado de presentarles en nuestro proyecto innovador que está con mi compañera alisón baybor y mi persona ariana borja bueno el día de hoy lo primero que les vamos a presentar va a ser un dulce de babaco y por parte de mi compañera unas unas galletas de avena y manzana naturales primero les voy a explicar un poco sobre el dulce de babaco o de dónde proviene nuestro babaco el babaco es una fruta antioxidante de la provincia de loja en en ecuador es un hidratante natural resultante del cruce entre tronche y chamburo el dulce de babaco es una especie de aníbal hecho con la fruta azúcar agua y un poco de canela existen variantes de la receta donde añaden ron chua o agua ardiente a continuación yo les voy a explicar yo les voy a presentar los ingredientes lo que vamos a necesitar va a ser un babaco maduro y apelado dos tazas de agua vamos a necesitar clavos de olor canela dos tazas de azúcar y jugo de limón qué es lo que vamos a desarrollar con los ingredientes lo que vamos a comenzar va a hacer a coger nuestro babaco ya pelado lo vamos a empezar a cortar en pequeños trozos una vez que ya esté cortado ya nuestro babaco lo vamos a colocar en un recipiente y lo vamos a colocar un poco de azúcar para espolvorear y lo dejamos que repose a un costado a continuación lo que vamos a necesitar va a ser una olla en la cual vamos a ir poniendo lo que es el agua las dos tazas de agua nuestro jugo de limón las dos tazas de azúcar nuestros clavos de olor dos clavitos de olor vamos también a poner nuestra ramita de canela nuestra ramita de canela una vez ya puesto todo lo llevamos hacia la cocina y le vamos a prender a una medida de fuego lento y le dejamos ahí que empiece a empiece a calentar una vez que ya empiece a estar calentando lo que vamos a desarrollar en este momento va a ser poner en nuestro babaco en pequeñas cantidades y le dejamos que se vaya cocinando junto a todos los ingredientes que ya están puestos y le dejamos ahí hasta que nuestro babaco esté en una forma transparente y significa que ya va a estar listo y lo dejamos enfriar durante dos horas para servirnos mientras se va cocinando nuestro babaco les voy a explicar un poco sobre las propiedades que nos ofrece esta fruta natural pues bueno, una de las propiedades más importantes que nos da es que la fruta es antioxidante que contiene vitaminas A, C y E que contribuyen a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y degenerativas y desintoxican el organismo se consume generalmente en conservas, en ensaladas de fruta, ensalada y jugos, helados también es un mineral que se destaca en el babaco, es el calcio nos ayuda al estreñimiento y es rica en vitamina A2 y A y 2D también, también se puede consumir con cáscara y ya que nos ayuda a eliminar el ácido úrico para presentarles ya el final de nuestro producto de nuestro dulce de babaco queda de esta manera lo podemos acompañarlo junto alrededor con lo que está bien y todo lo demás y así lo podemos consumir ya al último de esto de aquí como se puede observar ya para terminar espero que mi presentación haya sido de su agrado y le paso mi palabra a mi compañera que les va a explicar con lo que vamos a acompañar nuestro dulce de babaco buenos días el día de hoy les voy a explicar cómo realizar las galletas de avena y manzana las galletas de avena y manzana son una receta saludable y deliciosa cuyo consumo nos ofrece muchos beneficios la avena en particular nos ofrece proteínas de alto valor nutricional y ayuda a mantener la sensación de saciedad por mucho más tiempo la manzana por su parte posee vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes y además nos ayuda a controlar el coveste de azúcar y la sangre todos son beneficios consumidos todos esos beneficios los vamos a consumir consumiendo estas deliciosas galletas especialmente cuando tenemos el propósito de alimentarnos de una forma más saludable a continuación les voy a explicar el proceso para realizar estas galletas los materiales que vamos a ocupar son dos huevos 150 gramos de mantequilla 60 gramos de azúcar avena una cucharadita y media de polvo de hornear una cucharadita y media de canela una taza de harina esencia de vainilla y una manzana para el procedimiento inicial rompemos los dos huevos y lo ponemos en el bowl y agregamos la azúcar con este de ahí batimos los dos huevos con azúcar tenemos que ver que el azúcar y el huevo queden bien incorporados y una vez tengamos una consistencia bien sólida podremos agregar la mantequilla y volvemos a batir una vez tengamos el huevo, la azúcar y la mantequilla bien integrados podremos agregar la taza de harina el polvo de hornear la canela y la esencia de vainilla una vez ya puestos estos ingredientes volvemos a mezclar hasta que nos quede una masa así una vez tengamos esta masa dejamos aparte dejamos reposar y cogemos y pelamos la manzana y la hacemos cuadritos tiene que quedar de una forma así una vez voy a poner mantequilla en un bowl en donde vamos a poner las galletas para que se hornean y ahí cogemos un pedazo de la masa que ya teníamos hecha podemos coger la cantidad que se hacen las galletas y le aplastamos de la forma que ustedes quieran una vez que ya las tengamos así con las demás le decoramos y añadimos la manzana y la amena y la llevamos al horno a 170 grados por media hora y el resultado final una vez que ya pase la media hora el resultado final nos debe de quedar así ahora les voy a proceder a explicar uno de los beneficios que tiene la manzana y la avena unas propiedades de la manzana y la avena comer manzana de forma regular ayuda a reducir el colesterol regula el citricional contiene vitamina C clorofila ácido málico y cítrico la avena es rica en proteína rica en fibras evita el extranjimiento y tiene propiedades de calmantes muchas gracias por su atención a continuación mi compañera muchísimas gracias ariana y alyson por favor segundo bachillerato de danay lópez y david cazar adelante estudiante buenos días licenciado buenos días compañeros nosotros les vamos a presentar los galletos de amaranto con avena david cazar y mi presencia buenos días con todos el día de hoy vamos a presentar los ingredientes para hacer amaranto con avena los ingredientes son harina de amaranto arena agua polvo nariz ya ahorita les voy a enseñar mi receta se necesita avena amaranto agua una cuchara mantequilla polvo de hornal stevia y un recipiente en la licuadora ponemos la avena y ponemos a licuar una vez que ya está licuado ponemos en el recipiente con el amaranto una cuchara de polvo de hornear y empezamos a mezclar con el agua poniéndole el agua hasta que quede una consistencia homogénea más o menos que quede como una masita de pan algo así una vez que ya esté hecho en el recipiente que vamos a usar o el molde que vamos a hacer para meter al horno ponemos mantequilla ya al momento de poner la mantequilla empezamos a hacer el molde de las galletas y vamos poniendo en el molde ya al momento de tener ya todas las galletas ponemos en la en el horno por 15 a 20 minutos y nuestra preparación salió fácil a continuación mi compañero bueno yo les voy a presentar los beneficios que tiene el comer las galletas de maratón debido a que una dieta contra la diabetes se recomienda cantidades generosas de frutas vegetales y fibras probable que reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer al seguir una de las ventajas algunas de las ventajas son prioridades propiedades anticancerígenas disminuye la presión arterial ayuda a cuidar los huesos controla el colesterol y ayuda a perder peso gracias gracias muy agradecida la intervención de mis estudiantes de segundo bachillerato AIB futuros emprendedores de aquí a un quien sabe de aquí a pasar unos años pueden llegar a ser grandes grandes empresarios futuros emprendedores aparte de tener su profesión también porque no pueden ser los emprendedores más jóvenes que pueden existir en nuestro país como ya se ha dado casos usted se acuerda cuando yo le proyecté un video del emprendedor más joven del mundo si puede ser su caso felicitaciones a mis estudiantes muy propios muy originales muy naturales de ellos como siempre como les caracteriza si muy agradecida por haberme colaborado me da mucha gratitud la verdad que que trabajen conmigo me colaboren sean espontáneos si porque fue de una manera espontánea que me quisieron ayudar ya y eso me gusta me llena como docente y ustedes también pueden expresar sus emprendimientos ya tiene usted estudiante y todos los presentes los invitados que están aquí en este momento en sala de Zoom los docentes que que nos están acompañando ya pueden hacer sus pedidos de las galletas de amaranto del dulce de babaco si de las galletas de avena muy saludables nutritivas para nuestra salud se pueden hacer los pedidos a dana a david ariana y alison si futuros emprendedores les agradezco mucho el acompañamiento en esta casa abierta que para mi es muy grato si los docentes que me han acompañado también muchísimas gracias los invitados que que participaron en esta casa abierta también muy agradecida no los conozco pero muy agradecida por habernos acompañado por conocer a mis estudiantes por conocer sus sus habilidades sus destrezas la innovación que ellos tienen presentes muchísimas gracias y por conocernos comunidad educativa que somos nuestra señora del sismo mil gracias por todo gracias de estudiantes todos los que me acompañaron también y suerte y nos encontramos en un próximo valga la redundancia en un próximo encuentro suerte a cuidarse mucho y que Diosito siempre nos bendiga y nos proteja muchísimas gracias estudiantes hasta la próxima y suerte gracias